Estas clandestinas, Chek A partir de las 2 Ya no se puede salir Me parece que la tóxica Está redactando Ah, que circulan y que circulan Ah, culiao Mientras circule el vaso, yo estoy feliz Estoy escuchando ruidos De patrulleros a cada cuadra Sentí, sentí, sentí Yo lo quiero y en gana Estoy perdiendo el infarto amigo Todo mal ¡Suscríbete al canal!